El atleta mexicano Ricardo Ramos buscará mejorar sus marcas en el 16º Campeonato Mundial de Atletismo de Londres 2017, que se llevará a cabo del 4 al 13 de agosto próximo. Pues hemos estado trabajando bastante para hacer una buena representación en el Mundial. Hemos estado yendo a Cuernavaca, a Jalapa. Hace como un mes estuve de campamento en el Nevado de Toluca, estoy allá por un periodo de 21 días, que es el tiempo óptimo para generar una cierta condición física. Y bueno, pues hemos estado trabajando en esta preparación para hacer una buena representación de México. Ramos busca reivindicarse luego de la lesión que lo rezagó en la competencia durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Sacarme esa espinita de juegos, ya que pues en juegos tuve la mala fortuna de lesionarme la columna pasando el kilómetro 21. Desafortunadamente pues me lesiono y tengo que dejar ir el grupo puntero y concentrarme en tan solo terminar la prueba. Entonces pues terminé en el lugar 120 y con dos horas 30. El militar de la Sedena, con rango de cabo en educación física y deportes, aseguró que trabajo y disciplina deben ser las constantes para todo aquel que quiere sobresalir. Una persona disciplinada que puede, se enfoca y hace el trabajo, puede llegar muy lejos. Una persona con talento, pero indisciplinada, nunca va a hacer nada. Por muy talentosa que sea, no va a hacer nada. Aquí no hay palabras mágicas, recetas mágicas. Aquí es levantarse, trabajar, levantarse, trabajar, comer, descansar, vitaminarse. Y eso es la receta que hay que seguir. Aquí no hay de otra forma más que trabajar para poder obtener resultados. Con información de José Luis Simón y Gabriel Vaquero. E imágenes de José Luis Leone. Notimex. 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 Gracias.